Preciosa, ahora aquí estamos los dos Acompañando el silencio que vino este encuentro entre tu voz y mi voz Quisiera no equivocar la ocasión Busco palabras perfectas entre mi conciencia y lo que está, mi razón En cuanto más y más y más intento romper el hielo Mira tus ojos frente a mí, brillando como un caramelo